En Norte de Santander, los recursos adicionales para ser ejecutados mediante los planes de fomento a la calidad asignados por el Gobierno Nacional hacen posible el fortalecimiento de las instituciones de educación superior. Gracias a estos recursos adicionales, avanzamos en la ruta de mejorar las condiciones de calidad y los factores de alta calidad a nivel institucional y de programas, propiciando con ello el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la universidad, contribuyendo también a las metas del sector de la educación superior y al cumplimiento del plan de desarrollo. Gracias a esos recursos adicionales que provienen del Gobierno Central, a través del plan de fomento de la calidad, los excedentes de las cooperativas, el saneamiento de pasivos, la evolución entre los descuentos en el porcentaje de votación y el apoyo a matrícula cero, hemos obtenido unos logros muy importantes. Esos recursos nos ayudaron también al mejoramiento de la planta física y tecnológica y lo más importante, que hemos logrado mantener y ampliar nuestra cobertura estudiantil en cada uno de nuestros programas y igualmente capacitación a todo el personal docente y administrativo. Hoy le agradezco al presidente Iván Duque y a la ministra de Educación, la doctora María Victoria Engulo, por esos recursos adicionales que le ha entregado a la educación superior. En nuestra universidad hemos recibido recursos que han sido destinados para el desarrollo de la infraestructura, a través del plan de fomento, a través de recursos de la estampilla ProUnal. Los recursos adicionales de este año que nos llevan a un aumento de la base presupuestal de la universidad en un 32% aproximadamente, son un buen aliciente para seguir generando condiciones de trabajo adecuadas y una formación pertinente. Muchas gracias porque el esfuerzo que se ha hecho desde el alto gobierno para mantener las instituciones funcionando es grande. Así es que muchas gracias a ustedes por ese gran esfuerzo que han hecho por tener un país diferente. Más cobertura, más laboratorios e investigación, mejoramiento de infraestructura, más recursos. Una apuesta del gobierno del presidente Iván Duque por el fortalecimiento de la educación superior en Colombia. Gracias.